Mujeres en Todo y ya casi concluyendo nuestro programa de hoy en este lugar tan espectacular de cosas que de una u otra manera nos interesan a nosotras las mujeres y por qué no a los caballeros que nos siguen en Mujeres en Todo hablemos de decoración de tendencias mundiales hablemos de remodelación de espacios y vamos a conversar en esta ocasión con Alams Padrom el gerente de planificación y proyectos de Caracas y es que hoy en día los diseños se están convirtiendo en una tendencia mundial y definitivamente cuando queremos hacer y planificar con proyectos maravillosos la decoración de nuestra casa o de nuestra oficina pues buscamos los que más saben de esto bienvenido y cuéntanos un poco en principio cuál es esa tendencia que tú sientes a nivel mundial en lo que a decoración se refiere que se convierte en muebles de diseño hoy en día estamos hablando prácticamente de artistas que hacen muebles es así y yo diría que no pudiera no pudiera enmarcar todo el movimiento de la decoración y las distintas corrientes que pueden haber dentro de una simple tendencia que hay en el mundo y que simplemente toda la gente va a buscar esa tendencia y lo va a tratar de tener en su hogar ¿Cuál es esa tendencia? A ver, yo diría que nosotros y ahí es algo que particularmente en nuestra marca defendemos muchísimo hay tantas tendencias como distintas personalidades pueden haber en el planeta entonces, por ejemplo a ver, pueden haber las personas que les gustan los muebles vintage de repente algunas personas que pueden recoger los muebles de casa de los abuelos los pueden intervenir le dan un toque más moderno los revisten y los colocan en algún espacio particular hay unas personas que les gustan los muebles glamorosos chic, de color blanco negro les gusta tal vez el estilo minimalista como simplemente hay personas que gustan de los muebles más coloridos y con las tendencias más llamativas de todas y el pop art entonces digamos que tendencias a de todo y sería muy injusto sobre todo para los profesionales del diseño interiores y a lo que nosotros representamos es decir mira, esta es la tendencia hoy día sin duda hay muebles que se destacan hay diseños que se destacan tenemos la corriente nórdica los muebles simples de los colores apagados nosotros en Alemania tenemos muebles súper llamativos y que encajan en más de 25 colecciones y así como hay 25 colecciones pueden haber cientos de personalidades que caben dentro de cada una de esas colecciones en particular él habla de Alemania porque fue donde realmente nació Care pero hay ya una expansión a nivel mundial hasta Croacia vino a parar Care que interesante si, estamos en presentes en más de 25 países de todo el mundo estamos abriendo mercados inexplorados de antes por ejemplo Latinoamérica es un mercado relativamente reciente y de hecho en Venezuela desde el 2013 así es así es desde septiembre del 2013 y ya de hecho en menos de un año en el segundo semestre del año siguiente es decir 2014 el año pasado estamos abriendo nuestra segunda tienda en Casamol y nuestros planes son seguir expandiéndonos en Venezuela porque creemos que así sin duda así como comentabas en un principio que a pesar de las vicisitudes hay personas que están dispuestas a seguir trabajando nosotros creemos una responsabilidad con aquellas personas que son amantes de la decoración y del diseño que aquí tiene que venir algo fresco algo nuevo y eso es lo que tratamos de traerles a ustedes me llama mucho la atención que justamente con la primera pregunta que te hacía de las tendencias mundiales en lo que a decoración se refiere en lo que a la digamos a activar un espacio como tú lo quieres me hablabas de tantas tendencias que se conjugan en el mundo que en definitiva podemos decir que no es que exista una moda única no es que si tú entras en tu casa y no consigues todos los muebles blancos no estás de moda es así y insisto todo es lo individual ok yo sin duda tiene que ver con la personalidad tiene que ver con tu estilo total los muebles que están en casa de mamá y los que a ella le gustan son totalmente distintos a los que a mí me gustaría tener en la mía y yo creo que eso es lo que gusta de la marca y lo que cada persona tiene que estar buscando al momento de buscar un pequeño mueble sea desde un cenicero para el hogar o de repente un vaso un sofá un tapiz para las paredes buscar algo que realmente le guste y que por supuesto encaje en el espacio y eso es importante hay que preparar el espacio para la decoración aunque fíjate que si si te vas un poco a la parte vintage al estilo vintage pues los muebles de la casa de nuestra mamá son perfectos si los interviene como dices tú los remodelas los cambias los adaptas a tu estilo así es y en eso hay que tener mucho cuidado en no caer en bueno a ver insisto también entonces te estarías criminalizando lo mismo que acabo de decir pero hay que tener mucho cuidado y sobre todo por un tema de estética de colores de las paletas de colores y cómo se combinan entre ellos al justamente tratar de intervenir algún mueble en particular que vaya a tener las personas en sus hogares sin duda en mi casa particularmente hay un juego de residuos que yo quiero intervenir pero sin duda no combinaría un rojo con algún negro o con algún dorado un plateado sin duda hay que tener mucho cuidado los estampados para eso están los expertos que son ustedes y por eso recomendamos a que las personas busquen diseñadores de interiores y arquitectos que les puedan brindar el apoyo necesario para lo que lo puedan hacer algo que por supuesto nosotros en la tienda lo ofrecemos sin costo alguno así así es ah que bueno fíjate que me decías estamos solamente en Caracas en este momento bueno digo estamos porque estás hablando de tu producto pero es un sin duda es un emprendimiento porque es jugárselas vuelvo y repito en tiempos difíciles no hay dólares no se puede traer los productos algunos si se podrán traer pero hay público en Venezuela hay público y no tienes idea es como el negocio del arte muchas personas consideran que en un país con tantas carencias con las que podemos estar viviendo pocas personas se pueden interesar en el arte en la decoración y los muebles es parte del arte y si hay muchísimas personas que están dispuestas a seguir invirtiendo en su hogar porque al final yo creo que aquella carencia que vamos a encontrar en la calle vaya sin duda queremos compensarla con algo dentro del hogar que ese espacio dentro de la casa sea algo que nos recuerde quienes somos que nos sentimos bien dentro de ello y de repente bueno después salir a aquella jungla de concreto y luchar por la vida y es por eso que nosotros encare más allá de un tema y estoy seguro que así es como nosotros como el resto de las compañías que están incluidas dentro del ramo es más bien un tema de compromiso social y yo creo que es un compromiso ético y moral que nosotros tenemos como industria con el público porque no solamente se trata de traer productos acá venderlos promocionarlos y así se queda la marca en el país y en algún momento salir cuando veamos que el negocio no sirve nos vimos nosotros queremos todo lo contrario nosotros tenemos una responsabilidad con el país en que si nosotros nos tomamos el atrevimiento de traer la marca para acá en este caso el de nosotros y pues traer nuestros productos e invertir vaya que triste sería que en algún momento cuando veamos las cosas difíciles nos vamos sin duda hay que seguir luchando y creo que en eso estamos alineados todos los comerciantes que seguimos trabajando por el país claro y además tú decías algo muy importante un mueble de diseño es una obra de arte es así y por eso la buscan pues hoy en día es tendencia mundial repetido vamos a dar las redes sociales de ustedes la gente se puede comunicar porque vía en fin conocer esa maravilla de la que nos hablaste al principio que es de todo un poquito en arte que por cierto en tu casa tú puedes tener un espacio súper clásico y al lado otro muy moderno sí, sí tal cual es perfectamente válido y esto que habla Alba los invito a que lo vean dentro de nuestras tiendas nosotros tenemos las tiendas vividas en cabinas de productos y en haber al menos 20 cabinas distintas 20 colecciones distintas en cada una de estas tiendas estamos ubicados en el centro San Ignacio y el centro comercial Casamola al final de la subida en Los Naranjos nos consiguen por nuestra página web www.care-caracas.com y nuestras redes sociales arroba carecaracas en Instagram y Facebook bueno, muy bien Alan gracias por habernos acompañado un placer y a ustedes también gracias por haber estado allí en nuestro programa de hoy Mujeres en Todo transmitiendo